Revuelo se ha generado en torno a un video que se filtró a medios de comunicación de las cámaras de seguridad de la cárcel de Barranca Bermeja. En el registro se observa en la entrada a un dragoneante haciendo guardia y dos sujetos encapuchados con armas que intentan ingresar. Según información extraoficial que obtuvo enlace de noticias, aseguran que en el recinto ese día se llevó a cabo un simulacro en la noche del lunes al interior de la cárcel de Barranca Bermeja. Autoridades afirman que hasta el momento en temas de seguridad marcha con total normalidad sin ninguna alteración que afecte en el interior de esta cárcel. Ante esto la subsecretaría de gestión del riesgo aseguró que no estaba informada del simulacro en la cárcel, situación que les preocupó por el riesgo que puede generar en los internos. La subsecretaría de gestión del riesgo no recibió ningún documento solicitando el acompañamiento ni tampoco informando que se iba a presentar un simulacro en la cárcel de Barranca Bermeja. Es importante recordarle a todas las empresas del sector público y privado, informar a la subsecretaría, al consejo distrital de gestión del riesgo de desastres, quienes funcionan una vez al mes y ahí es donde se plantean las diferentes estrategias de reacción. Somos respetuosos porque un simulacro puede ser informado o no informado, pero tratándose de una cárcel pues consideramos de que era importante que por lo menos los miembros de los organismos de socorro y las fuerzas militares pues tuviesen conocimiento para no generar ningún tipo de pánico entre los reclusos. Se espera una voz oficial por parte del centro carcelario en las próximas horas.